Habitantes de Santa María Guazolotitlán, un pequeño poblado de menos de 10.000 habitantes ubicado a 24 kilómetros al sureste de Pinotepa Nacional, describieron cómo vivieron el sismo de magnitud 7,2 del pasado viernes. El sismo del 19 de septiembre no tiene comparación con el que nosotros sentimos ahorita, comentó Luisa Mojica Nambo Torres, síndico de Santa María Guazolotitlán. Dicen que no tuvieron tiempo de reaccionar. No fue un movimiento telúrico que haya empezado suave, que da tiempo de escaparte, sino que fue de golpe y porrazo y todo el tiempo así duro y se movió la tierra, detalló Misael Habana, habitante Guazolotitlán. Autoridades aseguran que 7 de cada 10 casas sufrieron daños, tenemos 1.900 casas dañadas, fracturadas en un porcentaje del 70% de casas totalmente dañadas. Es un preliminar porque ahorita todavía con las réplicas hay casas que se siguen fracturando, detalló Yesenia Bererice Gallegos, presidenta de IF Municipal de Santa María Guazolotitlán, Oaxaca. Autoridades municipales de Santa María Guazolotitlán, Oaxaca aseguran que el lugar del epicentro fue este pequeño poblado, que haber citado Pinotepa Nacional fue únicamente para tener un punto de referencia más conocido. Muchas casas y caminos sufrieron daños y afectaciones importantes. Durante casi 48 horas, la circulación en la carretera a 200 que une Santa María Guazolotitlán con Pinotepa Nacional, se vio afectada por 5 derrumbes. Varias cuadrillas de trabajadores con maquinaria pesada laboraron para retirar miles de maestros cúbicos de tierra, piedad, árboles y maleza. Ahorita hemos atendido toda esta zona de aquí, lo más fuerte está adelante, derrumbe igual, con árboles y todo, piedras, señaló Martín, operador retroexcavadora. Los trabajos provocaron enormes filas de vehículos detenidos con información de Francisco Santa Ana Map.